Ella durmió al calor de las maestras Yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás de escribirle Que nunca siente la trampa del amor Ya que el amor es música ligera Oh, 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 oh Nada nos libra, nada más queda Oh, 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 oh Diría que el amor es música ligera Oh, 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 oh Nada nos libra, nada más queda Por eso Esto no es pa'l que quiere Esto es pa'l que juega El prodigio renovado El amarillo Alagaza Tipo y boli No te enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Un roce de pretorio Ya que el amor De música ligera Oh, 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 oh Nada nos libra, nada más queda Oh, 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 oh Diría que el amor De música ligera Oh, 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 oh Nada nos libra, nada más queda Eduardo Fermín Coge el corte tipo igual Y el amarillo Te toques Te toques Amén